Fisio and Sports Summit 2019 El primer evento dedicado a los profesionales del deporte llega este 21 y 22 de junio en la UVM Campus Apopan Conferencias y talleres sobre Psicología del Deporte Nutrición Deportiva Readaptación Física Sistemas de Entrenamiento Fisioterapia del Deporte Medicina Deportiva Dirección Técnica de Fútbol Y mucho más Fisio and Sports Summit 2019 Informes y venta de boletos en www.fisiosummit.com No faltes, te esperamos Fisio and Sports Summit 2019 Libre... XXI XXI